¡SALUDOS! Aquí reportándome para hacer una rutina de glúteos para todos aquellos que no quieren perder todo este esfuerzo, todo este trabajo que hemos realizado en el gimnasio. Hablando, ¿verdad? Como entrenadoras personales y estoy segura que todos los demás compañeros del campo nos dan muchísimo gusto y vemos esto como una oportunidad para que, mira, si vienen todo el tiempo del mundo, no hay excusas para decir que no pueden hacer ejercicio porque están encerrados en sus casas todo este tiempo. Y entonces, vamos a necesitar resistencia, o sea, pesa lo que encuentren. Si no tienen dumbbells, si no tienen platos, mira, su galón de agua. Es perfecto. Un bulto con goza, las bolsas, mira, de compra, coge, las utiliza como peso. Si tienen bandas elásticas, también. Y así añadimos entonces dificultad a la rutina y trabajamos más fuerte. Así que no se diga más. Vamos a trabajar. ¡Gracias! 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 Y culminamos la rutina de glúteos. Espero que les haya gustado. No duden en darnos like, en dejarnos un comentario sobre qué otras rutinas desean que subamos a la página. Darnos like, follow en Instagram, en Facebook, suscribirse al canal de YouTube de Fitness Artistry para que se mantengan al tanto de los servicios que estamos ofreciendo en el gimnasio, entrenamiento personal, entrenamiento en línea y de todas las cosas buenas que vienen como el box, las clases de cross training, las clases de aeroyoga con Heidi, las clases de zumba con esta servidora, entre otras cosas. Les deseo muchas buenas vibras, no salgan de sus casas, quédense en sus casas entrenando, compartan en familia o con lo que tengan. Y nada, eso sería todo. Roxana María Esverest aquí. Chao, chao.